Estaba por aquí, ¿no? Con mis panas facheritos y hemos decidido ver un vídeo antiguo de Dr. E. Pollo Un vídeo en el que salgo yo cocinando porque acabo de decir que sé cocinar, lo único que sé cocinar es pasta carbonara Vamos a ver este vídeo que me gustaría que todo el mundo reaccionara y me diera su opinión Y también vamos a ver vídeos míos viejos, ¿vale? Esto me lo acabo de sacar, yo de la chistera por los huevos, ¿sabes? Pero bueno, me apetece La mayoría de vídeos son lamentables, voy a morir de la vergüenza ajena, pero ya está Vamos a ello, fun, se acabó El vídeo del que hablaba es este de hace cuatro años ¿Así salgo a follar con las nenas? ¿Así salgo a follar con las nenas? Hostia, qué vergüenza El Pepe Wow, qué vergüenza ajena, bro Así les voy y les digo, oye, niña, ¿quieres probar de esto? Estamos entrando Oh, este era, oh, cuántos estabais, cuántos reals estaban en la época en la que tenía el puto fondo verde, ese más feo de la historia, tío Estoy poniendo aquí unos gallucos que tengo No sé dónde están, eh, esos calzoncillos Me encantaría encontrarlos, pero estos calzoncillos Ve a España, coño, ve a España Tú la patriota, por el uno Ah, este ya es la pasta carbonara ¿Cómo quedó? Porque si no esto, es que lleva un... Eh, pues no está tan mal, eh Estás asqueroso, tío Esto es tan asqueroso, tío Esto sabe mierda, te vuelvo a ver, tío Suerte que tengo esto Ah, está buena, está buena Qué bueno, tío, qué épicos estos putos vídeos Nada, pues lo que os decía Que quería hacer ahora Es que mirad esto Hay vídeos viejos Que no están aquí Lo que os decía en el canal Algunos los he quitado por cosas que ahora entenderéis Eh, por ejemplo Este vídeo Este vídeo Ahora mismo por este vídeo me funarían, ¿vale? Pero hace cuatro años era como más... No había tanta censura Yo también era más gilipollas, ¿sabes? Es un vídeo que ahora no haría, la verdad Me maquilló el buller, eh Para este vídeo Este vídeo Ahora mismo si hiciera este vídeo me funarían Cosa que entiendo Quiero decir Es una locura, joder Los dos vestidos de mujer, tal Grabando Streamas, pulsita Pone arriba Si no lo veis Pero es una locura Hostia Y los vídeos que tengo que he visto Mira, en privado El de la tropa y el topo Y el tributo al santo, tío ¿Os acordáis de estos vídeos? Es la caña que le daba al pobre Casillas, tío No les cuido de eso ¡Faña! 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 ¡Faña, callo! ¡Faña! ¡Faña! ¡Faña, tío! ¿Pique sobrevalorado? No, pique, ¿eh? Ah, o sea Me acuerdo que era una serie ¿Vosotros os acordáis de esto? ¡Tropa y el topo! Era un... Jugamos con bronces Y luego por cada gol, creo que era Tenías que poner a un jugador Que creías que estaba sobrevalorado ¡Faña! Bueno, y me pasaba al Benzema Le llamaba a Follanillas Bueno, bueno, bueno Y esto ¡Hostia, esto fue muy bueno! Me hackearon el canal Mirad esto Imaginaros Que ahora subiera un vídeo de 25 segundos Que se llamara Hackeado, ¿vale? Y que el vídeo fuera esto Que no lo subí ni yo Spurs Que sepas que te hemos robado el canal Te lo hemos hackeado Hacket Anonymous Hacket Te vamos a joder, cabrón ¿Cuánto pedimos? 300.000 pavos, ¿no? Hemos visto tu social blade Y ni cobras más Así que te supondrá poco Jodarnoslo Hijo de puta Era broma colgado Te jodimos en el canal ¡Aaah! ¡Aaah! Nos vamos de puta Y a tomar por culo Y día No te jodes Suben eso Y a tomar por culo Y lo dejé De hecho, no está ni oculto ¿Sabes? ¿Se vino a tolo gordo? A ver esto Hostia, qué feeling sé, tío Hola a todos, chavales Y bienvenidos Una vez más Al canal de Spursitos Qué vergüenza Por Dios, tío Qué vergüenza ajena, tío ¡No! ¡Este vídeo, bro! Salseo con un youtuber fanboy de pez Este es un vídeo Que me piqué con el Mr. Seitan Colgado Me piqué con el puto Mr. Seitan Bueno, le di una Le di pa'l pelo, la verdad Tuvimos una discusión Y la verdad es que él no tenía razón Ahora le idolatro a Mr. Seitan En ese momento se llamaba su canal FIFA vs PES Bienvenidos una vez más Al canal de Spursitos Soy Spurs Y hoy voy a hacer un vídeo Que va a ser algo Bastante más serio de lo normal Si venías aquí Con la intención De ver un vídeo de FIFA normal Bueno, este vídeo Algún día lo vemos Algún día Algún día lo vemos Si este vídeo en el canal secundario Tiene 20.000 likes Vemos el salseo que tuve Con Mr. Seitan En fin Esto es un videazo ¿Os acordáis del Bottle Flip Challenge? Pues yo hice el PES Flip Challenge Tirándola a la basura Y lo puse en privado Es que en ese momento Era muy ácido yo En ese momento Me la sudaba todo mucho más Y me reía del PES Me reía del FIFA Me reía de todo Hace unos días Hace unos días Puse un tweet En el que dije Que si no seguía Mi profecía De clavarla Siempre que digo algo Sobre el FIFA Y cuándo va a salir Haría un juego Hablando del PES Pre-Evolution 2017 Hablando bien Solo hablando bien Vamos a hacer un videito Vamos a hacer un gameplay Voy a hablar bien De esta mierda Y... Voy a hablar bien De esta mierda Vamos a poner el PES Y a ver qué tal A ver qué tal está el juego ¡Boh! ¡Boh! Vaya juegazo Esto... Vaya graficazos Increíble, chaval ¡Joder! Hasta el camp no tienes Ah, me reía de su puta madre Aquí, bueno, bueno Qué videazo ¿Cuánto cuesta este juego? ¿Cuánto cuesta? 60 Pues me parece poco Es un juegazo Bueno, bueno Increíble Esto es Lo nunca Esto, esto Esto es una mierda No, no, no Esto es una puta basura Que venga Que venga Que venga el de la... El de producción Que venga Que venga Porque yo esto Yo esto no lo pienso grabar más Es que tú Sí, no, yo entiendo Que puse el tuit Pero es que esto es una mierda Es que no lo pienso hacer O sea, es que no... Sí, sí, es un foto tuit Que sí, que sí Que ya sí que puse el foto tuit Pero es que Es una mierda Yo intento que yo pueda No, lo que te salga lo huevo Lo que me salga de los cojones Que sí Lo que me salga de los cojones Venga Yo lo haré Pero tú hazlo A tomar por uno Sí Joder Mira de esto Si es que... Mira que... Pero si es que... Es un puto recorte De... De mierda Si el juego no sale ni... Si pone hasta Xbox 360 Tío ¿Cómo se puede ser tan puto? Y se piensa que yo voy a hacer un vídeo Con esta mierda Me cago en su puta madre Y a tomar por culo Qué malo, tío Vaya puto vídeo de mierda Yo no sé cómo la peña se... Se tragaba esta basura ¿Qué más cosas tengo por aquí ocultas Para enseñaros? La invocación de pez No me lo puedo creer Esto es cuando se puso de moda hacer invocaciones ¿Os acordáis de esa época? Vale, pues yo hice la invocación del pez Ya os digo En esa época tenía el pez pues súper... Estaban zarzados con el pez Por eso hice los vídeos esos de... Que me picaba con el... Con el Mr. Seitan Estamos aquí porque hoy vamos a hacer La invocación del pez Prevolution 2010 No, 2006 Lo tengo aquí El pez Pappalutten 6 Es el que provoca más efectos místicos Porque... Porque está Fabregas, ¿vale? En la contraportada Y tiene como cara de invocación, ¿vale? Esto en este momento estaba siendo poseído Por el demonio del pez Pappalutten En este momento la cámara empieza a ser poseída Pau, vaya a tomar por culo Eso está la sombra del diablo, Puse Vale, chicos Voy a abrirlo, esto es... La... El... 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 El mechero del diablo, ¿vale? Lo vendían en el chino Ya, no sé lo que hacen ya Empiezo a oler a juego de mierda, pero... Es como aún muy poco Empiezo a oler a juego de mierda Qué ácido era, ¿no? ¿Vale? Castolo Castolo Tu madre es un trabolo Esto ya empieza a ser... Esto ya empieza a ser... Bueno, increíble Vale, esto ya empieza a dar muchísimo video, chicos Me está poniendo algo en la cara, creo Ketchup 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 No 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 Lo que hay que hacer Me cago en la puta Hostia puta tío Que puta vergüenza ajena Tío Que puto asco daba Nada si queréis seguir viendo más vídeos De los que tengo ocultos Vídeos que jamás tendrían que salir a la luz Pero están saliendo Dejad un like en este vídeo Y lo seguiré haciendo Ve a España coño Ve a España ¡Gracias!